hola amigos de la cocina de judy bienvenidos una vez más a nuestro canal acompáñenme hoy a preparar unas mini pizzas caseras para ello vamos a necesitar por acá tenemos la masa de pizza precocida estas vienen así ya empacadas en el supermercado vamos a utilizar suficiente queso en este caso tengo queso cheddar queso mozzarella y queso parmesano por supuesto tenemos la salsa o pasta de tomate vamos a colocarle peperoni carne molida por acá tenemos orégano tenemos aceitunas maíz y pimienta vamos a la elaboración vamos a proceder a colocarle el puré de tomates vamos a limpiar esto acá colocamos bien la pasta o puré de tomates sobre nuestra masa de pizza pero seguimos colocándole la carne molida le colocamos maíz maíz dulce del que viene enlatado estaremos colocándole unas aceitunas puede utilizar aceitunas negras puede ponerle hongo lo que usted guste vamos a colocarle queso vamos a colocarle queso vamos a colocarle queso vamos a colocarle peperoni usted puede ponerle jamón puede ponerle pollo lo que usted guste más Le colocamos un poco de orégano por encima. Agregamos más queso, recuerden que la pizza lleva suficiente queso, así que no escatimen en ponerle todo el queso que ustedes quieran. Vamos a colocarle un poco de pimienta al gusto. Si usted no es amante a la pimienta, pues obviese paso. Y le colocaremos un poco de parmesano. Esto lo vamos a llevar al horno. Volvemos en unos minutos cuando ya nuestra pizza esté lista. Señores, y miren cómo ha quedado nuestra primera pizza. Esta es la otra que va para el horno. Yo las puse en el microondas. Les di un tiempo de 4 minutos. Vamos con la próxima. Y este es el resultado de nuestra segunda pizza. Así quedó. Recuerden, las instrucciones dicen 10 minutos en el horno, pero en el microondas son 4 minutos. Todo depende de la capacidad que tenga su microondas. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un me gusta. Nos vemos en un próximo video. Sígueme para más recetas como esta. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.